Bueno, el complemento RM no es el complemento que te toma para adelgazar, ¿vale? Es un complemento para verbos que rigen preposición. Es decir, son verbos que necesitan, necesitan un complemento. Con una preposición para tener un significado completo. Por ejemplo, yo hablo, tú que me preguntas, ¿de qué hablas? Pues esa preposición delante del que es el indicador de que el verbo necesite una preposición para completar su significado. Yo hablo... ...de fútbol, por ejemplo. No, de homeopatía. No, de homeopatía es mentira. ¿Vale? Otro verbo que necesite un complemento de reyes. A ver, que no tenga la preposición de. Yo pienso... ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿O veas o no? Tiene una preposición la pregunto. ¿Eso quiere decir? Pues que si yo digo, yo pienso en... En ti... En ti es complemento de reyes. Bueno, así está la preposición a. Estamos a preposición a, que hace función de complemento de reyes. Entonces ahora, voy a sacar una... Una lista de tres páginas con complemento de reyes. Tenéis dos opciones. O reconocerlo... O... O aprender la lista de memoria. Es lo que os he dicho de las ruedas. Para reconocer una rueda. Tienes una rueda así. Ah, pues ya sé cómo son todas las ruedas. O me aprendo todas las ruedas que hay. Eso no tiene sentido. Hay verbos que funcionan de dos maneras. ¿Vale? Yo cuento. Yo puedo contar ovejas. ¿Vale? Y me quedo en mío. En este caso, oveja es complemento de reyes. Pero si yo digo, yo cuento... Con... Pepe... Con Pepe es complemento de reyes. ¿Vale? El significado del verbo es distinto. No es lo mismo contar ovejas que contar con Pepe. Contar con Pepe no es decir un Pepe. Es decir que sabe que Pepe va bien. ¿Vale? ¿Lo veis más o menos claro o no? ¿Vale?